amigos amigos de facebook youtube tiktok instagram miren nada más aquí tenemos a dos grandes actores raúl gonzález fernando sainz empezamos con fernando fernando cómo estás cómo te encuentras aquí en la ciudad de houston y tenemos a mí también a raúl gonzález el pionero de las películas aquí en houston texas raúl cómo estás muy bien muy bien y muy contento de estar aquí con ustedes saludándoles y pues también aquí con amigos de tantos años los primeros que traje yo oye raúl cómo se siente trabajar con este gran actor del cine mexicano fernando fernando sainz cuántas películas ya has filmado de acuerdo películas novelas telenovelas y fotonovelas verdad me acuerdo también sí sí fotonovelas con las más hermosas actrices de méxico verdad no vale alguna alguna famosa que hay que has trabajado verónica castro wow y tú raúl raúl también te cuentas más de 200 películas ya grabadas 180 con actores como fernando que otros actores bueno pues casi todos casi todos y hacer grandes amigos aquí como con fernando cada vez que voy a méxico pues ahí nos vemos nos encontramos y nos vamos a ir por hoy y pues ahorita este premio les van a dar un premio especial esta noche con marilú platicas un poquito sobre eso este fernando fernando sáenz raúl gonzález muchas gracias por la entrevista gracias mil gracias gracias